Hoy es el Domingo del Buen Pastor y la Jornada de Oración por las Vocaciones. A veces hay jornadas vocacionales organizadas por las universidades y empresarios. Para ellos, vocación quiere decir profesión, carrera. En cambio, cuando hablamos en la iglesia vocación, la vocación muchas veces se reduce a sacerdotes y religiosas. Ambos conceptos empobrecen lo que realmente es la vocación. La palabra vocación significa llamada. Como tal, es muy diferente de aptitud o ambición, pues mientras las aptitudes y ambiciones nacen dentro de sí mismo, la llamada viene de fuera. Es posible y hace conveniente que las aptitudes y ambiciones coinciden con la vocación, con la llamada, pero no es siempre el caso. Si yo hubiera elegido mi profesión en base a un test vocacional, sería un científico o un ingeniero. Y si fuese en base a mis ambiciones, quizás un arquitecto. El sacerdocio era el polo opuesto a mis ambiciones y aptitudes. La vocación es una llamada. La pregunta entonces es, en primer lugar, ¿Quién llama? Luego, ¿A qué me llama? A mí. Después, ¿Cómo puedo estar seguro? Y finalmente, ¿Qué respuesta daría? ¿Quién llama? La respuesta, pues, es Dios. Dios no limita sus llamadas a los sacerdotes y religiosas. Él nos llama a todos. No hay persona alguna que Dios olvida. Él es nuestro creador. Sea lo que sean las circunstancias de nuestra concepción y nacimiento, Dios nos ha dado la vida para que vivamos. Jesús, quien tenía bien clara su propia vocación, nos dice, Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. Ahora, por supuesto, Dios no llama a nadie a la maldad. Nadie tiene una vocación para la violencia o el robo. Nadie está llamado a esclavizar y explotar a otros. Nadie está llamado a desarrollar el narcotráfico. Todo lo que se opone a la vida y la vida en abundancia queda fuera de consideración. No viene de Dios, sino del enemigo. Como dice Jesús, el ladrón no viene para, sino para robar, matar, destruir. En otras palabras, nuestra primera vocación es la vida en abundancia. Eso no debe confundirse con una vida de abundancia material, sino una vida donde hay desborde de alegría, de bondad, de amor. Supone el pan de cabería y otras cosas básicas. Supone también educación y formación para desarrollar nuestras capacidades, aptitudes y ambiciones sanas. También supone una liberación de cualquier esclavitud. Aquellas que sean impuestas por otros, buscando abundancia para sí mismos, a costo de los demás. Y aquellas esclavitudes que uno puede llevar adentro, por ideología confusa, por complejo psicológico, por vicio o por pecado. La vida en abundancia es nuestra primera llamada. Es una vocación común que recibimos de Dios. Nuestras vocaciones particulares, de alguna u otra manera, están en función a ella. Pero todos tenemos otra vocación común. Somos llamados a ser discípulos de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos y enseñándoles, dijo Jesús a los apóstoles. No sorprende, pues, que la vida en abundancia depende de la salvación en Cristo. Sin Él no hay liberación del pecado que nos esclaviza interiormente y nos lleva a la muerte. Ahora, después de estas dos llamadas universales, a la vida en abundancia y al discipulado cristiano, recibimos cada uno una vocación particular. Dios tiene algo pensado para ti, algo especial. ¿Cómo saber tu vocación? El primer paso de esta oración. Hay que preguntar, Dios Padre, ¿qué quieres de mí? Esta oración dispone, nos dispone a escuchar su respuesta, que de alguna forma será revelada. Dios no llama para esconder, luego su oferta. Nos da señales de nuestra vocación. Muchas veces la respuesta ya está en nuestra alma, en la forma de una inquietud, o en nuestros propios deseos, lo más profundo de nuestro ser. Pero nuestros deseos tienen que ser purificados. Si no, uno sigue distintos animales, y no la voz de Dios. Hay que preguntarse, ¿lo que quiero trae la vida en abundancia para mí y para los demás? Si la respuesta es sí, es una buena señal, que es un deseo que quizás viene del Señor. Por cierto, muchos son llamados por Dios a buscar pareja, formar una familia. Pero, ¿cómo dice ese bonito canto? Bendecir, Señora, familias. Amén. Hay una pregunta ahí, que dice, ok, una afirmación. Que ninguna familia comience en un de repente. Pues antes de unirse como hombre y mujer, especialmente para ser una sola carne, hay que orar juntos. Preguntar si Dios les llama a eso. Hay que pedir su bendición, si es el caso, para que les vaya bien. El mundo está lleno de tristeza, de vida empobrecida, porque en vez de responder a la llamada de Dios, se quiere hacer lo que es propio del matrimonio, sin el matrimonio, sin Dios, y sin dar la vida. En cambio, el matrimonio hecho en el cielo, como se dice, se encamina a la felicidad, porque Dios lo bendice. Una de las señales de vocación, irónicamente, es el miedo para asumir un camino especial, como es el caso para muchas vocaciones religiosas. Dios provee oportunidades, implanta una atracción en el alma, pero la vocación supone un sacrificio especial, como por ejemplo, el celebrado años de estudio, entonces uno se asusta. Nadie sabe lo que traerá el futuro, y qué dificultades tendremos que enfrentar, como vivimos ahora en esta pandemia. Pero frente a todo aquello, Dios siempre nos dice, no tengas miedo, yo estaré contigo. Y Jesús prometió el cien por uno en esta vida, de lo que vamos a dejar, para ayudarle. En fin, nuestra vocación es un seguimiento de Jesús, el buen pastor, y una colaboración en su misión, individualmente y juntos, como familias, empresas, sociedad, iglesia, gobierno, somos llamados todos, a promover la vida, y la vida en abundancia. ¡Gracias!